Y cambiando de información, el presidente de la República, Ollanta Humala, presentó la primera etapa del Instituto Nacional de Rehabilitación en Chorrillos, que beneficiará a miles de personas con discapacidad. Vilando por el bienestar de las personas con alguna discapacidad en nuestro país, el presidente de la República, Ollanta Humala, inauguró la primera etapa del Instituto Nacional de Rehabilitación en Chorrillos. Esta primera fase incluye infraestructura y equipamiento de alta tecnología para consultas externas de funciones mentales, funciones motoras, laboratorio, rayos X, densitómetro, tomógrafo, ecógrafo y un taller de biomecánica. El pueblo japonés nos honra con materializar en los hechos la construcción de este instituto. Y sobre todo, hay que valorar que es una época difícil también para Japón, que no puede estar exento de la crisis económica mundial que se vive, y sin embargo, mantiene sus compromisos con los pueblos hermanos. Durante la ceremonia, el ministro de Salud, Alberto Tejada, resaltó que la construcción de este nuevo centro médico se hizo posible gracias al apoyo del gobierno de Japón. Gracias a una cooperación conjunta con el gobierno de Japón, ponemos en marcha esta primera etapa del Instituto Nacional de Rehabilitación, que coincide con su 50 aniversario de fundación en el Perú, dirigido brillantemente por la doctora Adriana Arrabasa, nombre que lleva a esta institución consolidando a su vez la amistad peruano-japonesa. En dicho evento, la doctora Adriana Arrabasa fue condecorada con la medalla de honor del Congreso de la República en el Grado de Gran Cruz por su gran aporte en la medicina peruana. En la inauguración también participaron el embajador japonés de nuestro país, Mashiro Fukukawa, y los congresistas John Reinaga y Luis Galarreta.